Mujer ingrata, sin corazón, me has engañado sin tenerme con pasión Mujer ingrata, sin corazón, me has engañado sin tenerme con pasión Yo te quería, fuiste sin fiel, pero nunca olvides que me la pagará sin grata mujer, perdida y fiel Yo te quería, fuiste sin fiel, pero nunca olvides que me la pagará sin grata mujer, perdida y fiel Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente hasta que un día me convencí que me engañaba y pobre de mí Me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba y pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvidé que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvidé que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba y pobre de mí Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba y pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvidé que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvidé que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Ok